¿Qué es la síntesis? Sin embargo, yo le puedo decir algo. Los obispos han querido, desde el ángulo de la fe, iluminar realidades que no son de la fe, es decir, realidades contingentes, históricas, algunas muy difíciles. Y yo creo que en este intento de iluminación humilde, desde el plano de la fe católica, han hecho una contribución importantísima al diálogo. Porque probablemente los obispos en cuanto tales, o la iglesia en cuanto tal, no tenga una participación en una mesa ministerial. Sin embargo, con esto, iluminando las condiciones del diálogo, yo le diría la calidad del diálogo, cómo ha de ser, cuáles son también las trampas, poniendo luz sobre aquello que ha de evitarse en todo diálogo. Y en esto quiero ponerme fuerte en una actitud muy valiente del episcopado, referente a la universalidad del diálogo. Es decir, cómo todos han de ser convocados, cómo todos interesa de todos lo que piensan y sienten, excluyendo, claro está, aquellos que han sido condenados conforme a derecho. O quienes se autoexcluyen por su actitud disolvente y violenta. Pero cómo las culpas pasadas no son obstáculo, porque quién podría tirar la primera piedra en este país, incluyo a todos, en orden a no haber cometido errores. Es decir, es parte del hombre equivocarse y errar. Y el diálogo precisamente tiene por finalidad reencauzar a quienes se pueden haber equivocado. Entonces, una de las características de esta iluminación religiosa es pedir un diálogo tan universal cuanto lo permita los componentes. De tal manera que no sean ni las culpas pasadas, ni que es un elemento difícil de juzgar a veces, ¿no? Sino que todos los que puedan contribuir, y especialmente aquellos que constituyen la mayor parte de nuestra patria, los trabajadores, todos puedan participar. Palabra clave en Puebla, palabra clave en este documento del futuro de la nación. Del futuro que a todos nos es importante, del cual todos somos parte, y por lo tanto del cual todos tenemos derecho, yo diría, pleno a participar. Hacemos una pausa con Monseñor Laguna, enseguida continuamos en séptima edición. Monseñor Laguna, después de un periodo crítico como el que vivió la Argentina, y no solo los últimos años, muchos años, pero especialmente los últimos, yo, y mucha gente creo, o alguna gente piensa que la reconciliación es básica para volver a empezar en la sociedad argentina. La palabra está un par de veces en el documento de Fijopal. ¿Usted cree que está suficientemente subrayado? Sí, sí. Usted sabe que las palabras importan de una manera relativa. Hay un espíritu detrás de todo el documento que con fuerza notable intenta, no digo rescatar, porque quizá no ha estado del todo olvidado, pero poner en primer plano esta palabra, reconciliación, sin la cual en la Argentina difícilmente se logre una paz duradera y estable. Reconciliación, como usted sabe, significa difíciles y arduas actitudes del hombre, que no son solamente el olvido, como algunos creen, es una cosa más honda, y que están bastante explicitadas en el capítulo 13 de la Carta a los Corintios, hablando de la caridad, ¿no? Reconciliación que no es solamente para meditación de personas consagradas, que yo creo que sirven a todo hombre con vocación cristiana. La caridad, sin la cual no hay reconciliación, no busca lo suyo, no piensa mal, todo lo cree, todo lo espera. Esto no es una utopía, esto es un ideal cristiano absolutamente impostergable. Y yo creo que en nuestra tierra, precisamente porque ha habido heridas muy hondas, se hace más necesario que nunca proclamar que la reconciliación es verdadera meta y verdadero trabajo cotidiano. Ardo, difícil, complicado, pero necesario. ¿Sería exagerado creer que esa debería ser, en un orden de prioridades, una de las... o el objetivo fundamental, desde el punto de vista pastoral, de la Iglesia argentina? El intentar la reconciliación de los argentinos, sin duda. La Iglesia predica un Evangelio que tiene como signo distintivo el amor entre los hermanos. Y no una fraternidad cualquiera, ni una solidaridad epidérmica. No, predica un amor hondo que incluye la entrega de la propia vida por el hermano. No podría... fíjese lo que le digo. No digo que no podría predicar la totalidad del Evangelio. No podría predicar la entraña del Evangelio, sino predicara la necesidad del perdón, que es un elemento constitutivo de la entraña del mensaje de Cristo. Señor Laguna, muchas gracias. Creo que la charla es breve, pero ayuda, invita a que todos se acerquen a la lectura del documento del Episcopado. Yo le pediría que me deje decir una cosa. La rapidez de la charla lo ha impedido, quizá. Además, el documento, que quizá es muy extenso, es muy difícil hablar de temas tan importantes sin hacerlo en extensión, puede no disimular, quizá, algunas peticiones del Episcopado sumamente claras, sumamente firmes, sobre puntos muy dolorosos y que comprendemos que son de difícil solución. Sin embargo, nosotros señalamos el camino a esa solución, que es ser verdaderos. La verdad es la fuerza de la paz, sin duda alguna. Muchas gracias, señor Laguna.